El fin de semana a las 11 de la mañana se recibió una llamada telefónica en la central de Serenazgo comunicando que en el Girón Santos o Tahualpa los residentes de la zona habrían prendido fuego a una moto lineal la que sería de propiedad de un presunto delincuente. Hasta el lugar llegaron los serenos y efectivos policiales del patrullaje integrado donde notaron la presencia de una gran cantidad de personas y donde una moto era consumida por las llamas por lo que tuvieron que utilizar agua para apagar el siniestro. Según el agraviado, un varón de 38 años mencionó que ingresó a su vivienda y dejó estacionado en la calle su auto de placa W3S-402 cuando sintió ruidos que provenían de la vía pública. Al salir vio como un delincuente forzaba una de las puertas de su unidad móvil y lo confrontó. Cuando era besado o fascineroso intentó escapar fue derribado y al verse rodeado salió huyendo del lugar. Mientras que los pobladores del lugar salieron de sus casas y muy furiosos quemaron la moto por lo que el caso ya está a disposición de los efectivos policiales para las diligencias del caso. ¡Ahí está, placa! ¡Ahí está! ¡Hasta vista metida, pues! ¡Ahí está!